Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro seminario industrial con el tema ante lo que viene Reinvéntate, con seis canazas para innovar. Nos acompaña el licenciado Ramón Muñoz Gutiérrez. El licenciado Muñoz estudió filosofía y psicología industrial. Es fundador y CEO del Centro de Innovación y Paradigmas desde el 2010, así como de Clarify Business Reinvention. Su trayectoria exitosa por la academia, la empresa y el sector público le han merecido un amplio reconocimiento por sus resultados y por la creación de ideas, modelos y estrategias de código abierto. Son innumerables los consultores de prestigiadas firmas independientes en los que ha influido. En el grupo Bimbo fue de los pioneros en la cultura de la calidad total y se desempeñó como jefe de calidad, jefe de desarrollo y gerente de personal y relaciones. Fue fundador y CEO de Nuevos Kaizen para los negocios. Fue el creador de la innovación social conocida como Miércoles Ciudadano, que por más de 25 años se han aplicado cientos de gobiernos municipales en México. Se desempeñó como coordinador de asesores en desarrollo gubernamental durante el gobierno de Guanajuato. Desde esa posición creó e impulsó el modelo de reingeniería del gobierno del estado, así como la puesta en marcha en 1996 de la institución Guanajuato para la calidad y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado. Durante el sexenio de la transición democrática, diciembre del 2000, agosto del 2006 del presidente Vicente Fox, creó y lideró la oficina de la presidencia de la república para la innovación gubernamental. Desde esa posición diseñó y dirigió el modelo de calidad e innovación, así como la agenda de buen gobierno, misma que fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y le generó al gobierno federal un ahorro de 80 mil millones de pesos. Con el voto unánime de 21 países fue elegido como presidente del centro latinoamericano para la administración y el desarrollo del 2003 al 2004. Como senador de la república, de septiembre del 2006 al 2012 promovió la ley de transparencia y la reforma a la ley de ciencia y tecnología que incorporó el concepto de innovación. Fue presidente de la Comisión Nacional de Innovación de la Coparmex de 2012 al 2015. Es escritor reconocido en el campo de la innovación y el camino de las paradigmas. Algunos de sus títulos más destacados son pasión por un buen gobierno, innovación gubernamental, las dos mentes canastas para innovar. Es conferencista internacional, se ha dirigido a audiencias de varios países en el mundo, así como a prestigiados foros como Expo Management, Universal Thinking Forum, Innovation and Business Forum, UOBI y TEDx. Es creador y líder del proyecto Innovación a la Mexicana, cuya misión es revolucionar la cultura de la innovación en México, para hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir y convivir. Su modelo ha inspirado a innumerables startups y emprendimientos sociales. Es un promotor de la creación de un ecosistema nacional de innovación, colaborando en redes y foros de Coparmex, Amerdid, FUMEC, CONACYT, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Universidades y Tecnológicos de todo el país, la UNESCO y varios más. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Muñoz. Bueno, agradecer la invitación a todos ustedes que hacen posible este evento, que con muchísimo aprecio he aceptado. Yo siempre me formé en la universidad pública, toda mi vida. Estoy de Jalisco, pero en la preparatoria donde estudié estaba incorporada a la UNAM y tengo un aprecio muy especial por el doctor José Narro, con quien sigo teniendo una bonita amistad. Y bueno, quisiera compartir. Lo primero es cuando uno se pregunta qué está pasando en el mundo, se hace necesario entender lo que ya se venía incubando desde antes de todo lo que está ocurriendo, del COVID y demás. Ya se venía incubando un mundo buca, entiéndase, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto ya se venía incubando. Simplemente se potenció y es el mundo en el que ahora nos toca a todos nosotros vivir. Un mundo donde todo está siendo revolucionado. Tenemos revoluciones por todos lados, de todo tipo. La revolución en el mundo financiero del blockchain o de las energías limpias. Aunque nuestro país parece ser que no ha entendido eso, pero es otra cosa. La revolución sin carne, la revolución genética. Muchísimas más. Estos son solo unos ejemplos para entender lo que estamos viviendo. ¿Qué está pasando en el mundo, además de lo que se venía incubando? Esto ya lo sabemos. Todo el mundo está, quizás estamos hasta allá hartos de estar escuchando tanto sobre el COVID. Lo cierto es que nos tenemos que enfrentar a las consecuencias de esta crisis, megacrisis, donde coinciden impactos de tipo sanitario, económico, social, cultural y político en todo el mundo, no solo en nuestro país. Pero para esto, siempre me gustó, desde que yo era muchacho, que conocí la expresión, la palabra crisis en chino, donde por un lado significa amenaza y por otro lado oportunidad. Siempre me llamó la atención, desde que era estudiante, como muchos de ustedes no son, ni académica, ver las crisis siempre como una amenaza o como una oportunidad. Porque realmente representan las dos caras. Por eso es que hay quienes les está yendo bien y a quienes no. Hay quien los ve como una oportunidad, quien los ve como una amenaza. Pero, por ejemplo, a muchos otros, por ejemplo, en el caso de Airbnb, evidentemente de estar en las nubes, de repente ha tenido un impacto. compañías como Uber, que eran las grandes compañías innovadoras, con impactos económico. ¿Quién se hubiera imaginado? Todo el mundo ya había vendido sus coches para mejor ya moverse el Uber y de repente va para atrás, ¿no? Pero hay otras a las que les ha ido bien, como fue el caso de Amazon, esta empresa canadiense de Shopify, Netflix no se diga, Zoom, que se fue a las nubes plataformas como esta, en la que estamos viendo. Lo cierto es que en lo que viene, como bien lo dice el economista francés, Jacques Satali, él dice, a los sectores que llamo la economía de la vida, les va a ir muy bien. Es decir, esto es interesante para que en los proyectos que ustedes estén enfocados, valdría la pena tener esto en cuenta. O sea, que estuviesen vinculados sus proyectos con sectores denominados como economía de la vida, entiéndase, salud, obviamente, educación, higiene, agricultura, alimentación, cultura digital. Pero otros sectores van a ser más difíciles de gerenciar, sobre todo el mundo de la aviación, de la aeronáutica, del turismo, ¿qué les cuento yo, no? Del entretenimiento, los cines, en fin. Muchos les van a ser más difíciles de gerenciar, dice Jacques Satali, o incluso muchos de ellos ya están muertos, ¿no? Todos tendremos que reinventarnos, este es el gran llamado, que esta crisis nos dice, tendremos que reinventarnos en un mundo que está siendo revolucionario. Yo ya venía hablando del tema de la reinventación desde hace varios años, pero ahorita de moda, obviamente, cada uno habla, reinventa tu trabajo, reinventa tu carrera en cien días, reinventa tu hogar, reinventa los tours turísticos, en fin. Todo mundo se pregunta, esta pregunta era la que más se hacía en el año pasado, ¿cuáles van a ser los cambios que van a venir después del coronavirus? Hoy la pregunta ya cambió y ahora va a ser más bien, ¿qué pasará cuando terminen las cuarentenas? Porque ya todo mundo da por hecho que el COVID va para rato, más bien es cuando el COVID siga, pero yo asome la nariz fuera de casa. Yo lo que les quiero recomendar y sugerir es que es esto, solo hay expertos en lo que ya fue, es decir, los expertos son sobre el pasado, ¿no? Pero no hay expertos en lo que vendrá, no existen expertos sobre el futuro. Lo mejor es entender, por ejemplo, por qué cuando uno estudia, por qué prosperan los países, o por qué perduran las empresas, o por qué son exitosas las organizaciones, o por qué son valiosas las profesiones, siempre te vas a encontrar un común denominador por su capacidad para reinventarse continuamente. Es decir, empresas, profesiones, personas, comunidades, países, compañías, tienen esta capacidad de, independientemente de las crisis o justamente a partir de ellas, tienen esta capacidad de reinventarse continuamente. Así que, amigos y amigas, la mejor manera que tenemos, en lugar de estar haciendo pronósticos de prepararnos, es reinventarnos. Y para esto yo les comparto mi modelo, por un lado, el ABC, de la reinvención, nos trata de aprender la reinvención y ser expertos en ellas, de la A, la Z, simplemente de la ABC, y obviamente mi modelo de seis canastas para innovar. El modelo de ABC es muy simple, el A se refiere al pasado, el B al presente y el C al futuro, es decir, incorpora los tres tiempos de la vida. El A relacionada con el pasado, se refiere a, ¿qué podemos hacer con el pasado? Cambiarlo no, pero sí puedo abandonar de manera selectiva ciertas cosas del pasado. No puedo cambiarlo todo, no puedo cambiar que nací de tales padres o que nací de tal país, pero hay muchas cosas que sí puedo yo abandonar, ciertas ideas, ciertos proyectos, ciertos productos, qué sé yo. Abandona de manera selectiva el pasado, para abrir espacio de nuevo. Obviamente, el B del presente es beneficio del presente. Sáquenle provecho a lo que hoy tienes, las relaciones que tienes, lo que estudiaste, lo que estás aprendiendo, lo que tienes, los activos que tengas, en fin, sáquenle provecho. Y la C se refiere al futuro. El futuro no existe, lo tienes que crear. Y todos para esto podemos hacerlo, con este modelo de seis canastas para innovar, que ustedes pueden profundizar. El libro ahorita, por cierto, pedí con la editorial, lo pueden conseguir de manera digital. Está en oferta, en lugar de los 299, están 99 pesos por COVID, ¿no? Muy bien. Entonces, para el pasado requerimos una canasta, para el presente, porque es muy demandante el presente, requiere más energía, más tiempo, más concentración. Requerimos tres canastas, una naranja, una roja y una amarilla. Y para el futuro, un par de canastas, una verde y una rosa mexicana, ¿no? Estaba en Honduras, le cambiaron el color azul, en fin, dependiendo, pero es rosa mexicana porque estamos en ahí. Muy bien. Y los nombres de estas seis canastas. La canasta roja se llama Eficiencia, la amarilla Mejora, la negra Abandono, la naranja Creatividad, la verde Innovación y la rosa mexicana, es Innovación en la Mexicana. Entonces, la reinvención, amigos y amigas, es una combinación, es una ecuación, obviamente estoy hablando en términos metafóricos, de evolución más revolución. Tu mezclas evolución más revolución y vas a tener la revolución. La evolución viene de combinar la eficiencia, la mejora y el abandono, que son los canastas roja, amarilla y negra. De ahí vienen esas canastas que sirven simplemente para evolucionar, pero si realmente quieres también combinar la revolución, que se requiere en una crisis como esta, necesitas de la creatividad y de la innovación. Ahora bien, ¿por dónde empezar? Siempre es fundamental empezar por clarificar. Cuando tú no tienes claro las ideas, los rumbos, las cosas, más vale que te detengas un tiempo a hacerlo. Y lo primero es simple y sencillamente entender el mundo de los problemas y el mundo de las soluciones. Son dos mundos distintos. De un lado problemas, de otro lado soluciones. Los problemas son muy importantes, de lo más importante que hay, dado que como la mayoría de los emprendedores, los innovadores, te lo van a decir sin problema. Si no hay un problema, ¿para qué quieres una solución? Y además nadie te va a necesitar para poderlo resolver. Siempre se empieza por el lado del problema. James Dyson es como una especie de Steve Jobs, pero del Reino Unido, y él siempre lo dice también. No se puede crear algo innovador si no existe antes un problema. Siempre se empieza con un problema. Siempre hay que pasar por un problema. A ver qué problema tenemos por aquí. En el paradigma antiguo, todo estaba centrado en el producto. Siempre se empezaba por la solución, tal cual, ¿no? Pero hoy tenemos un nuevo paradigma que está enfocado en el cliente. Entonces, en el antiguo modelo de negocio, tú producías cosas. Es que estoy haciendo esto, estoy produciendo este producto, esta solución, en fin. Y luego, ya que lo producías, buscabas los canales para tratar de que estos le llegaran a los consumidores. Así es como funcionaba. Pero esto ya no funciona así. Hoy debes centrarte, no en los consumidores, lo vamos a ver al rato, sino en los no consumidores, y alrededor de construir experiencias, servicios, y al último, los canales cambian totalmente. Así que, ¿por dónde empezar? Encuentra un problema. Encuentra un problema. Enamórate de él. Escógelo bien. Y solucionalo. Propone una solución. Todas las investigaciones que yo he realizado, he encontrado que la principal causa de fracaso, y lo han checado también muchas otras corporaciones, la principal causa de fracaso es que la gente primero se enfoca en crear soluciones para problemas que a nadie le importan. Capaz, porque eso no le importa a nadie. Entonces, encuentra un problema, sí, estoy de acuerdo, pero que le importa mucho. Si no le importa a ti o a tu novio, a tu mamá, la mujer está bien para ser ingenioso y resolver y eso ya. Pero si lo que están buscando es como generar un modelo de negocio, para que tú puedas seguir haciendo lo que te guste, ganarte la vida, entonces tienes que lograr que le importe a muchos. Entonces, del lado de los problemas, ya lo dijimos, por ahí se empieza, pero no estar del lado de las soluciones, y del lado de las soluciones es donde entra esta propuesta de las seis canastas para innovar. Entonces, del lado del problema, vamos a requerir la primera herramienta es que se llama empatía. Del lado de la solución, vamos a, podemos echar manos de cualquiera de todas estas herramientas, creatividad, eficiencia, mejora, abandono, innovación, innovación social. Son cada uno de las seis canastas. Ahora bien, sigamos con el problema. La clave, cuando ves un problema, la clave es la empatía. La clave es la empatía. Del lado del problema y del lado de la solución es la creatividad. Esa es la diferencia, ¿no? Van de la mano, pero es la diferencia. Los dos deben ir juntos. Empatía y creatividad. Problema y solución. Empatía para comprender el problema y creatividad para resolver. Y entonces, del lado del problema, la empatía responde a una fórmula que no es matemática, obviamente, sino metafórica, para comprensión mental, es E más O, ¿no? ¿Qué significa E más O? Significa, bueno, te lo vamos a ver. Miren, la mayoría del, este es un dato importante, que la mayoría de las personas se precipitan en buscar soluciones, pero sin tener un entendimiento claro de lo que significa el problema y quién lo padece. Así que vamos a tocar la batería primero a la empatía, al corazón. Empatía. Para esto, hay una expresión de Steve Jobs, muy interesante, en donde dice, acércate más que nunca a las personas, tan cerca que les ayudes a entender sus anhelos, mucho antes de que se den cuenta ellas mismas. Es realmente una fórmula preciosa desde el punto de empatía, es de las pocas frases que no se conocen de Steve Jobs. Bueno, entonces, la fórmula de la empatía es E más O. E significa enfocar y observar. Es como si te pones sus lentes, ¿no? En esos son los que miran la vida, pero uno de los vitales es enfocar y el otro es observar. Se requieren las dos. Esta es una metáfora. ¿Dónde están los peces que necesito? O sea, ¿no? Es enfocar. ¿Qué les gusta? Observa. ¿Pero qué les gusta? ¿Qué les gusta? Entonces, enfocas y observas. Entonces, enfocas en el cliente, llámase cliente, paciente, consumir, como le quieras llamar y observas su experiencia. Observa su experiencia. Los que mejor conocen lo que les duele, sus problemas, pues obviamente son los clientes y ahí puedes cambiar el concepto a audiencia, estudiantes, dependiendo, ¿no? Muy bien. Siempre empiezas con la experiencia del cliente y luego vas hacia atrás, ¿no? Al revés, ¿no? Es decir, empiezas con el problema y lo vas a resolver. Ahora bien, casi todas las innovaciones que ustedes conozcan han modificado muchas cosas. La manera como nos transportamos, comunicamos, compramos, ustedes lo saben. Pero lo que les quiero yo a ustedes compartir es que en el fondo nuestras necesidades siguen siendo las mismas. Está bien, cambió la forma de como yo me comunico, pero me sigo comunicando. Cambió la forma como tomo fotos. Antes las tomaba con Jodas, ya no existe, pero sigo tomando fotos. Es decir, las necesidades siguen siendo las mismas. Entonces, la mayor parte de los cambios no se dan en lo que hacemos, sino en la forma de lo que hacemos. La forma de lo que hacemos es lo que cambia. Por ejemplo, es un ejemplo. En el mundo de la moda, vivimos, estamos con el mundo de nuestros desconocidos. Surge la moda, se va para arriba, por eso decimos está de moda. Pues no, pues con el tiempo todas las cosas pasan de moda y se aburren, ¿no? Todas las modas se acaban aburriendo. Por eso, por ejemplo, con Chanel, ¿no? Usted fue creativa, innovadora en su campo y decía, a mí no me importa la moda, porque la moda pasa de moda, pero el estilo, nada más. Así que mis amigos y amigas no pierdan el estilo, ¿no? Así que la recomendación aquí es, de manera consciente, apunta al inconsciente. Es decir, términos simples, coloquiales, es concéntrate en lo que no cambia. Usted conciente en lo que cambia, ¿no? Concéntrate en lo que no cambia, ¿no? Y para esto, una manera de hacerlo es poniendo en el centro lo que llamamos clientes, audiencia, target, quien te interese aquí. Y luego, de ellos, puedes enfocarte en alguno de los aspectos que ellos tienen. Puede ser en sus problemas, o lo que les suele, o sus frustraciones, o los trabajos por hacer. Son distintas metodologías. Y nos voy a poner algunos ejemplos de esto. Y en el fondo, pues hablamos de paradigmas que nadie ha desafiado, ¿no? Por ejemplo, en problemas, ¿no? Este, lo más seguro es que la mayoría de la gente, no pueden expresar lo que quieren. No saben cómo hacerlo. No quiere decir que no sepan sobre lo que les pasa, pero sí, muchas veces no lo pueden expresar. Por ejemplo, esta empresa, Warby Parker, fundada por estos chavos, que eran también así, jóvenes, como muchos de los que están aquí presentes, este, ellos juntaron su compañía, de igual forma, como, este, como todo, como se fundan todas las empresas innovadoras, como solución a un problema. Andaba uno de ellos en China, se les rompió sus lentes, se dijo, si pudiera encontrar, este, cómo va a ser el modelo, y generó lo que se conoce como el Netflix. Pero también en la comunidad, este, en la comunidad académica, el doctor Enrique Galindo, que tengo el honor de compartir su amistad, y que me compartió su proyecto desde el principio, él vio el problema, como los los agricultores de la zona ya de Michoacán, perdían grandes cantidades de dinero, y pues obviamente sus sueños se rompían en pedazos, y los sufrimientos, y demás, porque por las plagas en el mango, y creó Funky Free, que es como libre de fungicidas, este, y le ha ido muy padre, brindó del mundo a la academia, al mundo, al mundo de la innovación social. Ahora bien, entonces aquí el punto es hacerse la pregunta correcta. ¿Cuáles son los problemas que realmente los clientes quieren resolver? ¿Cuáles son los problemas que realmente los clientes quieren resolver? O también te puedes enfocar en los puntos de dolor, ¿no? Los puntos de dolor, ¿qué les duele? ¿No? El punto de dolor es la raíz del problema que tienen clientes potencial o contactual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos podemos ver este caso de Roberto Andonegui, o sea, él tenía su agencia de creatividad, bueno, la tiene, con todo esto del COVID se complicó todo el asunto, encontró puntos de dolor, y se dio cuenta que con la creatividad, como él ya lo sabe, puede salir adelante, generó este tipo de caretas, este, y no es ocurrencia, le está yendo bastante bien, están padrísimas, tienen diseños creativos, tienen una utilidad. Así que, entender que la mejor y la innovación provienen de comprender los verdaderos puntos de dolor, entonces todo está ahí, comprender primero lo que le duele, los problemas que tiene alguien. O también pueden ser las frustraciones, las frustraciones son fuente, fuente muy importante para detectar áreas de oportunidad, ¿no? YouTube así salió, estaban frustrados porque no podían mandar un video por mail, vieron que no, dijeron, oye, no se baje porque está muy pesado, pues hagamos en nosotros, creemos la forma de hacerlo, ¿no? Y así lo creó Corley Ginchino. O, este, ¿qué me dicen de Matías Reckia? Este, él crea esta, esta aplicación que se llama Iwanafix, es una especie, es como si puede, una especie de Uber, pero de, de, de profesionales tipo plomeros, este, de oficios, digamos, todo lo empezó a meter ahí y cañón, le ha ido todo a madre con Iwanafix. Es innumerable, este, en innumerables casos, perdón, la fuente de las frustraciones son las ineficiencias, las ineficiencias que encuentras en el mercado son fuente de frustración para todos y también de oportunidad para ti, para encontrar un área de oportunidad. Yo puse aquí el ejemplo que a mí, yo dije, ¿cuál será la frustración que más, que más, este, me molesta? Pues yo creo que es contable por teléfono, ¿no? A donde sea, y que me tienen ahí su llamado, es muy importante para mí, no cuelgue y ya después de 20 horas, pues ya está. Detecta ineficiencias, detecta ineficiencias, sería el, ¿no? El, la recomendación. Y que no perdamos de vista que los clientes no quieren productos, sino soluciones a sus problemas. Entonces, bueno, se enfoca el problema. Y ahora sí, si quieren soluciones, para eso necesitan la creatividad. Necesitan la creatividad que es la canasta, la canasta naranja. La fórmula de la creatividad, igual, fórmica, es esta pura C. C es igual a C más C más C entre C. 5 C en total. Bueno, la primera C es, estamos hablando de curiosidad, más cuestionamiento, más combinación entre comprobación. Curiosidad, es como si fueran ahí al laboratorio, entonces tienen su matraz de la creatividad, pues estuvo un ensayo. El primero es la curiosidad. Siempre se empieza por ahí, por la curiosidad. La curiosidad es la semilla de la creatividad. Semilla de la creatividad. Te lo van a decir todos los grandes publicistas, es el secreto de las personas creativas. Te lo van a decir todos, este medio mundo. Muy bien, la curiosidad. La siguiente es el cuestionamiento. El cuestionamiento. ¿Y qué te cuestionas? Lo convencional. Siempre hay que cuestionarse lo convencional. Lo convencional está en lo usual, lo acostumbrado, lo pertinente. Se habla mucho de lo pertinente en el mundo de la educación. Está en lo aceptable, lo conocido, lo oficial. Hay que cuestionarlo. Se vale cuestionar. Todo. Cuestionarlo. Porque las mejores amigas de las ideas son las preguntas. Cuando tú te haces preguntas, el cerebro se aplacita, se flexibiliza. Y si, si me les cuestiono yo a ustedes, si las preguntas son las mejores amigas de las ideas, ¿qué preguntas? Yo nomás les oferiría dos. Peguen un par de postes por todos lados que digan qué pasa sí y por qué no. ¿Qué pasa sí y por qué no? Con esas dos tienen. Todas las que se hacen los creativos y los grandes inventores y innovadores en el mundo. Uber lo hizo, ¿qué pasaría si pudiéramos pedir un viaje desde el teléfono? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos una aplicación como esa? O, ¿qué les parece, poniendo un ejemplo más actual, de esta científica, Kathleen Katko, es la pionera de las vacunas que están basadas actualmente en lo que es el ácido reto nucleico? Entonces, ella se preguntó, ¿qué pasa si llevamos este, el, el, el ARN como mensaje, este, que es un mensajero, como terapia? Y empezó así, hoy por hoy, pues es una de las que más están impactando en el mundo del COVID. Impresionante. Bueno, luego tienes el tema de la combinación, ya sea, curiosidad, más C de cuestionamiento, ahora, y la siguiente es la combinación, C de combinación. La combinación es verdaderamente de lo más importante. La combinación se refiere a la imaginación. Imaginar es lo mismo que combinar, porque tú imaginas lo que estás haciendo es combinar. ¿Y qué, pero qué te vas a imaginar lo convencional? No, lo no convencional. Te cuestionas lo convencional, pero te imaginas lo no convencional, porque si no, más de lo mismo. ¿Y dónde está lo no convencional? Pues en lo contrario de lo convencional. En lo que dices, oye, pero es que este día también loca, absurda, impeligrosa, prohibida, hijo de su madre, este, es rara, ¿no? O sea, por eso es lo interesante. ¿Sí? La creatividad juega con estos elementos, entonces, la imaginación es la facultad de combinar, que sea Adaloy Blaise, la primera mujer programadora en la historia. Por lo tanto, este, esta, esta C de combinar, y sinónimos de combinar, pues son sumar, agregar, mezclar, todo lo que tú quieras, ¿no? Cada ciencia que eso tiene es que funcionar, en fin. Pensar es asociar. Del mismo modo que se pueden considerar los aminoácidos como los ladrillos de la vida, las asociaciones, entiendas en las conexiones neuronales, ¿sí? Las combinaciones de ideas son los ladrillos del pensamiento. Entonces, la creatividad es el arte, de encontrar las combinaciones ocultas, ya estaban ahí, o sea, tú vas y conectas cosas que ya estaban, ya estaban ahí, ¿no? A ver, por ejemplo, yo, no sé, la, esta que hicieron ahí en Querétaro, ¿no? La doncha, o sea, no inventaron ni la concha, ni la dona, combinas, dona, concha, concha, y así puedes, te pueden estar muchos, las guapotas, los mayos, muchísimos ejemplos, me podría echar aquí toda la mañana hablando de combinaciones. La creatividad, decía Steve Jobs, solo consiste en conectar cosas, es decir, él le daba mucha importancia al tema de la combinación, de la conexión de cosas, ¿no? Esta chava ahí en Puebla, que igual se, cerrando su trapalería, su negocio por el COVID, se les ocurrió agarrar a Zetas en las gorras y en sacar esas cachuchas, se les empezaron a vender por montones. Quisieron combinar con los recursos que ahí tenían. Y, este, la otra C, entre la que se debe, este, digamos, relacionar todo esto, es la comprobación. La C de comprobación puede ser sinónimos, experimentar, pivotar, comportar, mi amigo, 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 o sea, es fundamental, mi amigo, científico, y es, simplemente, pon a prueba lo que crees, lo que crees, lo que tienes que probar, porque a mí no me importa dónde te llegó tu idea, si te llegó en el baño, si caminando, si en el gimnasio, o como sea, o por el lado de las frustraciones, o sea, lo que sea, lo cierto es que la vas a, este, vas a tener que comprobarla, para saber si a los clientes les gusta eso. ¿Por qué es fundamental la comprobación? Porque nuestra mente siempre tiene una idea del mundo, tiende a confundir el mundo con la idea que tenemos en nuestra mente. Y entonces, eso opera en formas de trampas mentales que se le conocen, como sesgos cognitivos, y hay un conjunto de sesgos, en fin, lo que importa es, que si tú sabes que tu cerebro tiende, tiende a caer en trampas mentales que el mismo produce, por distintas razones, no olvídate si no te quieres ser experto, pero lo que importa es que sabiendo de esta tentación, simplemente, pruébalo, comprueba, y listo. ¿Quieres predecir el ex en el mundo real? Tu nada supera en las palabras del mundo real. Hoy funciona el paracaídas, pues la única manera es que alguien se aviente, ¿no? Muy bien. Con la creatividad nosotros podemos, este, hacer varias cosas y que son de distintos niveles. Podemos ser ocurrentes, este, México, de hecho, pues es el país de la, de los memes, somos muy ocurrentes, ¿no? Podemos ser ingeniosos, resolver cosas que tenemos, pero tenemos que estar también con nuestra casa y resolver las cosas, los recursos que tenemos a la mano, pero también podemos dar otro nivel. Podemos pasar al mundo del descubrimiento, en el caso de la ciencia, o de la invención, en el caso de la tecnología, o de la creación, en el mundo del arte. Pero también nos podemos quedar ahí y no llegamos a nada. Tenemos que, podemos pasar a nuestro siguiente nivel, que es al de innovadores o emprendedores. Lo cierto es que de las ideas no se vive, tenemos que hacer algo con ellas. Nadie vive de las ideas, ¿no? Yo no vivo de las ideas. O sea, una cosa es que, que trabaje con ideas, aunque sea capaz de empaquetarlas, buscar que generen un valor y que alguien esté dispuesto a pagar por ellas. Esa es otra cosa. No le digo tener una buena idea que alguien quiera pagar por ellas, ¿no? Veía yo un ejemplo allá de unos paisanos en Lagos de Moreno, que es una pareja en matrimonio, se produce un trabajo él, en situación de penuria, él había trabajado en una empresa química. Se les ocurrió hacer esta empresa con productos de limpieza. A mí me impresiona, porque de todas las comunidades rurales de ahí de Lagos de Moreno, por todos lados, siempre está ahí, parece que están regalando algo, o sea, le pegaron cañón. Como creativo, decía Daniel Espinosa, de aquí de Taxco, si no haces algo innovador, no llegas a ningún lado. De tal suerte, entonces, que es importantísimo pasar a hablar, aunque sea, para compartirles de innovación. La innovación para mí siempre es lo más importante, es la estrategia. Cuando hablamos estrategia, se entiende como el arte de crear poder cambiando el juego. Entonces, viene el mundo de la milicis, o la política, pero cuando lo llevas, con analogía, al mundo de la innovación, lo que hablas es de crear valor, no de crear poder, sino crear valor, pero tienes que cambiar. Cambiando el juego no cambia. En esta metáfora de los océanos rojos y azul, bueno, quiero compartirles algunas ideas interesantes. En el mercado, en el océano rojo, tiene esto ahí, que son mercados de consumo existentes, ya existen, ya están ahí, pero el mundo de la innovación está enfocado a los mercados de no consumo. No hay, ahí no hay, no hay, no hay consumidores, no existen. En los mercados de consumo existentes, ahí puedes hablar de economía de consumo, consumidores, este, en el mercado de no consumo, economía de no consumo, no consumidores, y aquí es donde la innovación, con la innovación buscamos crear nuevos, nuevos mercados. Por ejemplo, Sony, siempre dice, mi misión es diseñar productos para mercados que todavía no existen. Así empezó desde la visión de aquí, morita, del consumidor Sony. Entonces, en los mercados que ya existen, parece ahorita la ropa, eficiencia, la mejora que la amarilla, o el abandono que es la negra, para reciclar valor, pero en el mundo de la innovación, tienes que crear nuevo, nuevo valor, no existe. Les quiero recomendar la película hecha a sí misma, es el made, este, en Netflix, donde la, la, este, Madame Walker, que así se hizo llamar, funda su negocio, dirigido al no consumo de cosméticos en las comunidades afroamericanas. No hay necesidad de decir más, véanlo, es muy interesante, porque finalmente se va justamente a ese mercado. El caso de Toyota, y muchísimos más, son iguales, o sea, empezaron desde el mercado del consumo. Toyota no empezó compitiendo con Ford, General Rotten, y las grandes compañías estadounidenses, no empezó de manera local, dirigido al mercado del no consumo. ¿Cuáles son los, cuando hablamos de innovación, hay cinco signos vitales que son fundamental entender? Cuando algún signo vital no está funcionando bien, los médicos se preocupan, ¿no? Dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta aquí tu nivel de oxígeno. Oye, es que tu nivel me puede esperar. Bueno, acá son cinco signos vitales, que responden a cinco preguntas. ¿Es bueno para la humanidad? Piense cómo no estamos pensando, es bueno para mi colonia, pues, se empieza lo local, pero se piensa lo grande. Es bueno para la humanidad, es decir, la innovación tiene una dimensión ética, protege el medio ambiente, es decir, la innovación tiene una dimensión ecológica. ¿Lo van a querer? Esto es posible solo con arte y con diseño, una dimensión estética de la innovación. ¿Lo podemos construir? Esto solo es posible con tecnología, con ciencia, por lo tanto, también tiene esta dimensión científica. ¿Podemos hacer dinero? A lo mejor todas las demás están bien, pero si no puedes hacer dinero en mesa, entonces también tiene una dimensión económica o monetaria. Y esto, y voy a ir cerrando con esta parte, esta dimensión económica nos lleva a decir que, ¿qué es la innovación? La innovación es creatividad comercializada. Creatividad comercializada. Perdón, Emerson, Edison, perdón, Tomás Alba Edison, te solía decir que dos frases que fueron, me hicieron famosos, uno es, lo que no se venda no quiero inventarlo, después de que había hecho ahí un sistema de votación para el Senado, la República de su época, entonces, y aprendió la lección y dijo, siempre invento una manera de obtener dinero para seguir inventando. ¿Por qué? Porque lo que le importaba era seguir inventando, seguir haciendo lo que le gustaba, ¿no? O como el doctor Insulza, el científico Insulza, la prueba de que una patente valió la pena es cuando tiene uso comercial, porque si no se da así, definitivamente se queda en trunco. Ahora bien, cuando hablamos de una innovación color rosa mexicano, la innovación a la mexicana, es una modalidad, es una innovación donde estoy poniendo yo el foco más en lo social, en los emprendimientos sociales, que se fue la cortada de mi libro anterior, innovación a la mexicana, ahora está en el mercado, en la realidad de esa diosa y se sigue moviendo, en la realidad digital, y bueno, pero cuando hablamos de innovación a la mexicana, podríamos hablar de innovación social, o innovación responsable o inclusiva, o emprendimientos sociales, o empresas B, o negocios sociales, sistemas de valor compartido, economía social y solidaria, o como lo verán en India, innovación frugal. Para mí, cuando hablamos de innovación a la mexicana, una innovación con un claro enfoque social, pero no como filantropía, no como negocio social, filantropía está en China, y más ahorita en esta época, entonces deben ser negocios sociales, pues buscan, deben tener algunas características como las que yo aquí señalo, ya sea que democraticen la innovación, es decir, que pongan al alcance de muchísimos, lo que antes era exclusivo de unos cuantos, o que ayuden a mitigar el problema de la pobreza, más en un país como el nuestro, donde cada vez tenemos más millones de pobres, enfocada a los problemas nacionales, tanto problemas nacionales, son los mismos desde hace 100 años, sigo de su madre, entonces dan ansias de no verlos, innovar desde la diversidad, México, somos muchos México, no es lo mismo lo que podemos hacer en Chiapas, que lo que podemos hacer en Nuevo León, y aún al interior de cada estado, y innovar desde la tradición, no se trata de escoger entre tradición o innovación, yo soy a favor de innovar la tradición. Bueno, algunos casos que valdría la pena, que ustedes les podría yo recomendar que los investigaran, hay un trabajo que acaban de publicarse, que se llama México, 10 emprendedores sociales, ya estemos un gusto conocer a los académicos, y antes, Blodders, Pixar, Sun One, Sun War, que antes se llamaban, con esa flor de mayo, échale a tu casa, Tierra del Monte, en fin, Isla Urbana, que se pide la Ciudad de México, Promesa, en fin, se los recomiendo, y en el caso de India, por ejemplo, existe lo que se conoce como innovación frugal, innovación frugal, que es una innovación a partir de las condiciones amoladonas, que uno tiene, y quizá mi ejemplo favorito, de esto, de innovación frugal, es el que protagoniza a Cynthia Penning, que es una activista social, ella es de Nueva York, fue a India, en trabajar varias organizaciones internacionales, luego vio un problema, vio un problema, niñas y mujeres que no podían ir a la escuela, pero que aparte, dedicaban una gran cantidad de su tiempo, para trasladar agua, desde grandes distancias, bajo el sol pesadísimo, cargándose esos garrafones, esos galones, y entonces, a ella se le ocurre, si esas las pudiéramos poner en el piso, con una carretilla, o sea, como si fuera una carretilla, y crea la empresa Waterwheel, que fundamentalmente tiene que ver con el agua que rueda, los garrafones que ruedan, y en un 2x3, esto cambió, de manera muy importante, y aparte de que generó un modelo de negocio, que le ha ido bastante bien, se ha cambiado y impactado la vida de las comunidades, ya no solo se usan en India, en varios lugares del mundo, sino por ejemplo Ecuador, varios países aquí norteamericanos, donde dicen, oye, pero una cosa de agua, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? así tiene a veces las innovaciones, ese carácter, son bastante obvias, hasta que lo veas, bueno, no me queda más que con esto, creo que me puse algunos minutos, que me puse en el arranque, para que podamos tener la oportunidad, de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias licenciada López Muñoz, por esta clara ponencia, sobre su libro, 6 canastas para innovar, sin duda, cada una de estas canastas, antes mencionadas, nos ayudarán a cumplir nuestros objetivos, a todos, a todo aquel que quiera emprender, y pues nada, muchas gracias, estamos viendo aquí en el chat, preguntas del momento. Para las empresas de tecnología, ¿cuál sería su recomendación, más importante, en su modelo de negocio? A ver, el punto, es que cuando hablamos, de empresas de tecnología, lo que, importa, es que se entienda, que no existen empresas, de tecnología, o empresas de servicios, o empresas de logística, deberían ser empresas, que tengan una obsesión, por servir, a los demás, y a los clientes, una obsesión por el cliente, por ejemplo Amazon, Amazon no le gusta decir, que está en el mundo del retail, o que ni siquiera sabes, ahorita que es Amazon, o sea, Amazon, hace de todo, logística, empezó vendiendo libros digitales, pero cuando tú, ves la historia de Jeff Bezos, te va a decir, mi negocio, está, en, la, en, en servir de manera obsesiva, a un mercado, pero, este, entonces lo que yo, lo que yo, la recomendación que yo diría, cuando hablas de tecnología, es que, esta, esta, finalmente tienes que producir algo, no es un producto, o es un servicio, la tecnología es un medio, nada más, sea producto, sea servicio, tiene que estar vinculado, a, resolver, las necesidades, los problemas de alguien, y ese alguien, tiene que entender, entender lo que tú puedes hacer por él, y, y cómo es que lo que tú le aportas, este, ese valor, eh, es superior al que hay en el mercado, o simple y sencillamente, si es innovador y no existe, entonces tendrías que, 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 que persuadirlo, lo más importante es, el enchufe, con, con un segmento de, de mercado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo inicié, les voy a poner, es una experiencia nada más, cuando yo empecé, eh, hablando de mis conferencias, recuerdo bien, cuando hablé por primera vez, de innovación a la mexicana, yo estaba dando una conferencia, en el, en el, lo que es, era Expo Bancomer, había ponentes internacionales, ahí, este, y, cambié, el título de mi conferencia, de último momento, se me ocurrió, dije, voy a probar, los de innovación a la mexicana, y cuando terminé, yo vi, una gran cantidad de, de, alumnos, sobre todo estudiantes, formados, pensé que era para algunos de los ponentes, este, internacionales, que estaban ahí, y resulta que era conmigo, entonces dije, ah, caray, y eso, ¿por qué? Pues el tema de innovación a la mexicana, les llamó la atención, entonces, a partir de ahí, yo dije, no, pues me interesa, no, luego me contrataron de telefónica, para una campaña, de marketing, vinculada con eso, y bueno, ya todo lo demás es historia, donde voy es, hay que estar probando, ¿no? Creo que una de las ponencias, que les va a dar algunos de sus maestros, en unos días, tiene que ver con, con experimentar en mercados, en el mercado, se tratar para comprar, en fin, todo eso, hay que, todas son herramientas que pueden ayudar, bueno, ya me extendí. Ok, tenemos otra pregunta, ¿es recomendable registrar las ideas, antes de lanzarlas, o ya cuando se haya visto, la respuesta del público, ideas, productos, etcétera? A ver, yo, la verdad es que primero, probé, o sea, siempre las he registrado, en etapa temprana, pero cuando ya probé, cuando veo que esto puede, puede, este, la voy a poder escalar, va a pegar, como se dice, porque si tú te vienes así, bueno, también depende, no es lo mismo registrar, no sé, en derechos de autor, por ejemplo, si voy a escribir un libro, en el autor, que hacer una patente, y entonces, los costos son, los trámites y todo, son más engorrosos, llevan más tiempo y demás, normalmente, debes hacerlo, cuando tú ya tienes ciertas bases, de que digas, ¿sabes qué? Esto va a pegar, entre un poquito de intuición, de intuición, y otro de información del mercado, entonces, en ese momento, si dices, pues me voy a arriesgar, me voy a aventar, porque finalmente, mira, la, todas las innovaciones, son, este, constituyen un riesgo, todas, si fueras algo seguro, bueno, ya no sé, seguro, creo que lo único que queda, es que vamos a pagar impuestos, y la muerte, no hay muchas cosas, que tengamos seguras, pero, todas las innovaciones, implican cierto riesgo, pero cuando tú te avientas, ya registrarlas, evidentemente, implican costos, entonces, debes, debes minimizar el riesgo, teniendo, por lo menos, ciertas, gradas de intuición, que digas, es que esto va a pegar, uno lo sabe, hay veces que uno sabe, pero también tiene ciertos elementos, de mercado, perfecto, tenemos otra pregunta, de Ana Vega, ella nos pregunta, ¿cómo se puede patrocinar nuestras ideas? ¿Qué hacer para innovar en industrias, que ya existen, y que los demás usan las mismas metodologías? Son varias ahí, pero a ver, este, la, la, patrocinar nuestras ideas, a ver, que tú te encuentres un patrocinador, un padrino, un sponsor, ¿no? Un mecenas, como se decía, la Vinci buscaba mecenas, esas ideas, bueno, la única, la única manera, es cuando tu idea, está vinculada, a resolver, un problema, como lo señalaba yo, una dolencia, una, 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 hay una falla de mercado, ¿no? Y entonces, y alguien dice, oye, me interesa tu idea, creo que puede, puede aportar o servir, ¿no? Puede ser tanto desde el punto de vista, meramente comercial, o también social, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando arranqué Innovación en la Mexicana, busqué sponsor, y me dijeron, ¿sabes qué? Me interesa mucho que lleves esto, por todos lados, en universidades, conseguí sponsor, y, y, y daba universidades, digo, conferencias en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en institutos, en el, en ITESCO allá en Coatzacoalco, o sea, anduve por todo el país, conseguí, pero claro, este, era porque traía yo un buen producto, y, y, y hubo quien entendía la importancia, de difundir, digamos, este tipo de ideas en México, pero, el, siempre, existe, en toda la historia de la humanidad, se debe dar un intercambio de valor, entonces, para que tú encuentres quien quiera patrocinar lo que tú traes, pues tiene que encontrar el otro, una reciprocidad, una, una correspondencia en cuanto al valor que tú, que tú, que tú traes, ¿no? La pregunta es, ¿cómo innovar en el cadena de la política? ¿Con qué mentalidad innovadora recomienda empezar una cadera política? Eso, eso, innovar en la política es de los campos más complejos, ¿no? Que hay, eh, yo salí de Bimbo, yo trabajé en el grupo Bimbo, y luego, me aventé un rato en una política, no era mi intención, pero se fue dando, pero yo siempre estuve, ¿cómo te diría? Yo sabía que la, entendí de la política, pero yo siempre busqué, mantener mi perfil, digamos, en el mundo de la innovación, este, por eso inventé el Miércoles Ciudadano, eh, la ley de transparencia, la impulsé, en fin, ¿no? La ley que incorporó ciencia y tecnología, en fin, pero, a donde voy es, eh, los, lo, es una vocación, evidentemente, trata, el, mi vocación tiene que ver con impulsar el mundo de los cambios, las transformaciones sociales, yo, yo dejé la política desde el 2012, que salí de senador, y bueno, ahorita, ahí ando apoyando rendimientos sociales y demás, porque, la cosa me parece que el, el país no necesita, pero, bueno, decirte que el, el campo de la política es de lo más difícil, pero los principios siempre son los mismos, es decir, tenemos que buscar, cómo concilias intereses, cómo logras, este, enfocarte a, a resolver, a resolver problemas, a entender necesidades, eh, en fin, tengo varios libros sobre eso, yo siempre escribía sobre lo que ya viví, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, pasión por un buen gobierno, pues vas a ver la historia de, el modelo de reingeniería que yo desarrollé en Guanajuato, o si ves tú, por ejemplo, la voluntad de servir, y todo, pues vas a ver ahí los inicios del miércoles ciudadano, o sea, entonces un poco va, un poco va por ahí, ¿no? Es una, una experiencia compleja, pero que finalmente, pues vale la pena, porque el impacto que tienes para millones de personas es, es, es impresionante, ¿no? Yo veía un lote baldío, y decía, ¿qué pasa si, por qué no, y qué pasa si de este lote baldío, pum, se transforma en el Parque Explora, y ahí está el Parque Explora, ¿no? O sea, claro, no, con la participación siempre, de muchos, que hay que venderles, siempre son visiones compartidas, las innovaciones no son, no son cosas de, de genios solitarios, ¿no? Yo no soy ningún genio, pero sí, tenía la habilidad, digamos, de observar, y de, y de hacer que otros se crucieran los lentes que yo traía, y compartirles mi visión, y lograr una visión compartida, ¿no? Creo que esa es una clave. Ok, tenemos otra, en el ejemplo de Fungi Free, empresa de Enrique Galindo, ¿cuál cree usted que fue la clave de ese cambio de la, de la academia al mercado? Yo creo que, o sea, él venía de la academia, o sea, él estaba ahí, en el, en el, en el mundo de los laboratorios, digamos, de ciencias y tecnologías, ahí en Morelos, y demás, conectado con el ecosistema, muchos se quedan ahí, atrapados en esa dinámica y demás, yo creo que el, el, el secreto fue, que, este, asumió un espíritu, con audacia, un, un espíritu de riesgo, porque a veces nos queremos, es muy cómodo quedarse donde estamos, porque finalmente, bueno, aquí puedo tener yo, puedo tener yo mi, mi, mi ingreso fijo, si esto no pega ni mueve, yo les dejo la idea, por si alguien la quiere agarrar, pero cuando tú, te mueves, el mundo de la academia, al mundo del emprendimiento, como yo, que sales del mundo de la poética, estás bien a gusto, te cuento, que así toca 15 días, y demás, y de repente, arréglatelas tú solo, o sea, este, lo que diferencia, a, a, a los, a cualquiera que se dedique, que tenga un espíritu de emprendimiento, con el doctor Galindo, es, que asumen, el riesgo, que esto, que esto implica, pero, pero no lo hacen a lo menso, o sea, brincan de un avión, a otro avión, en pleno vuelo, es decir, él tenía un pie en la academia, mientras probó en el otro, y cuando vio que aquello pegaba, ahí se ven, cambió de avión, avión en pleno vuelo. Perfecto, tenemos una última pregunta, ¿cuánto tiempo se considera, aceptable, para mantener un negocio, que aún no muestra, señal de aceptación, del público, apegada a la frase, el que persevera, alcanza? Muchas gracias por su plática, como mujer emprendedora, me gustó mucho. A ver, mira, Sofía, esta pregunta, no se responde igual, en una, en cuando vivimos, en condiciones normales, y tú me hubieras preguntado, eso hace dos años, antes del COVID, usted diría, a ver, depende, o sea, por ejemplo, si tienes un restaurante, tienes que estar preparada, para aguantar, por lo menos un año, si no, y los que lo cierran antes, no entienden, eso se prevé, o sea, nadie, a cliente, a un restaurante, la noche a la mañana, no, este, pero ahorita, como están las cosas, digamos, con el tema del COVID, y demás, no es fácil, responder de esta manera, lo, porque no aplica, es decir, estamos viviendo, condiciones inéditas, condiciones de, de la incertidumbre, es mucho mayor, entonces, si lo que tú ya tienes, es algo que ya tenías, desde antes del COVID, por ejemplo, todo va a depender, de la capacidad, que tú tengas, de flujo, o, de endeudamiento, o, la pasión que tengas, por lo que haces ahí, o por el compromiso moral, con los que trabajan ahí, es decir, entran otros factores, pero son condiciones, totalmente, inéditas, donde uno, lo que tiene que hacer ahorita, o sea, si me dijeron, ya tengo una charla yo, con los de Coparme, o sea, lo primero que uno tiene que hacer, es, tratar de, de salir, del fondo, del océano, hacia afuera, ¿no? Emerger, hacia, hacia, hacia afuera, y luego, pues ya surfearé, las olas que se me vengan, me pongan enfrente, ¿no? Pues ahorita, yo creo que lo más importante, es la etapa de, sobrevivir, a veces haciendo incluso cosas, que a uno no, no necesariamente le gustan, no toda banda de cosas, que no sean éticas, ni legales, no, sino que a veces, no exactamente lo que uno quisiera, con tal de, eso a mí también, a veces me pasa, pero siempre, no dejo de perder de vista, lo que me apasiona, lo que me hace feliz, lo que yo quiero, me levanto todos los días, para hacer eso, pero entiendo que a veces, no necesariamente ocurre eso, entonces bueno, la respuesta no es, no tiene, la pregunta no tiene una respuesta única, sobre todo por los tiempos, tanto pleno, muchas gracias licenciado, por acompañarnos, en esta cuestión, de preguntas y respuestas, se le dé la palabra, la doctora Lucía de la Tau, muchas gracias. Licenciado Muñoz, muchísimas gracias, por su plática, bastante motivadora, las respuestas, bueno ya las dimos ahorita, en el chat, y antes de concluir, sí quisiera retomar, algunos de los puntos, que usted comentó, bueno partiendo, de un entorno buca, donde cada vez, las condiciones, van a ser más inciertas, creo que es bastante pertinente, que nos estemos enfocando, más a la parte de innovación, nosotros desde el punto, digamos científico, o académico, creo que es algo muy interesante, para los chicos, que están acudiendo, a nuestras pláticas, el que vean, precisamente, cómo hacer más, con lo que están ahorita, obteniendo, desde su formación, el identificar, que eso que están ellos, aprendiendo, o gestando, pues realmente, tenga un valor, en la sociedad, como usted lo, comentó, a lo largo, de la plática, que veamos, a quién le va a servir, qué dolor, estamos pretendiendo, curar, qué problema, pretendemos resolver, y más allá, de estar generando, soluciones, que como también, usted comentó, soluciones que tal vez, nadie quiere, o que no sabemos, dónde se van a aplicar, y tal como lo menciona, en algunas partes, de su libro, pues esta parte, de la innovación, que veamos, hacia dónde va, esto de innovar, a la mexicana, que hagamos uso, de nuestra creatividad, de todo el potencial, que tenemos, y pues busquemos, cómo enfocar, todas estas ideas, y también una parte, que comentó, dentro de la plática, pues las ideas, no es precisamente, lo que vamos a vender, no es la larga, de las ideas, que alguien va a comprar, sino realmente, que busquemos, cómo materializar, y que de las ideas, las llevemos, precisamente, al invento, que busquemos, cómo comercializarlo, y de ahí, el dinero, va a ser, una consecuencia, más allá de enfocarnos, en el dinero, el dinero, va a ser la consecuencia, de todo nuestro desarrollo, que estemos llevando a cabo, pues muchísimas gracias, procedo, a dar lectura, al reconocimiento, el instituto, de investigaciones, en materiales, de la universidad, nacional autónoma, de méxico, otorga el presente, reconocimiento, al licenciado, Ramón Muñoz Gutiérrez, por su ponencia, ante lo que viene, reinventate, con seis canastas, para innovar, en el marco, del seminario industrial, del instituto, de investigaciones, en materiales, ciudad universitaria, 24 de febrero, del 2021, por mi raza, hablará el espíritu, licenciado Muñoz, muchísimas gracias, a todos, muy buen día, ragem.